¡Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré! Queridos amigos, queridas familias, hoy es el Día Nacional del Enfermo. La Iglesia en Argentina ha propuesto este día para que todos nosotros asumamos de un modo más profundo, más consciente, esa responsabilidad que nace del amor cristiano, del cuidado, del afecto, del cariño a todos nuestros hermanos enfermos. Y también para que ustedes, quizás muchos de los que están en este momento compartiendo con nosotros, y están pasando por un momento delicado de salud, puedan encontrar la gracia y la fortaleza en el Señor. Jesús dijo en una de esas oraciones al Padre, te alabo Padre, porque quisiste revelar tus misterios a los pequeños, y entre los pequeños están también los hermanos que sufren una enfermedad. Y después de eso nos dijo, vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los voy a aliviar, vengan a mí. En el momento de la enfermedad, cuando quizás la oscuridad de tantas preguntas que aparecen en el interior, por qué, por qué esto, cómo, en Jesús encontramos la luz. En el momento en que en la enfermedad sentimos así un poco como esa angustia, el Señor nos da fortaleza, nos anima, nos recrea, nos levanta. Ciertamente Jesús puede ser testigo y transmisor de este consuelo, porque Él mismo asumió el sufrimiento humano. Desde el momento, desde su nacimiento en un lugar tan pobre como Belén, hasta la cruz, Él pasó haciendo el bien, curando, sanando enfermos, pero también asumiendo el dolor en su propia carne, hasta la cruz. El dolor de cada enfermo lo hacía suyo, lo hacía propio. Cuando alguien experimenta, como Jesús, esa cercanía con los hermanos, puede también experimentar la misericordia. También en este día, no solo nosotros recordamos a nuestros hermanos enfermos y oramos por ellos, sino que estamos cerca también de todos aquellos que son los agentes de la salud, los médicos, enfermeros, el personal de servicio, el personal administrativo, los agentes de pastoral, los voluntarios. ¿Cuántos hay que están junto al enfermo? Y a veces a mí me gusta más que usar esa palabra, usar la palabra persona enferma, porque simplemente enfermo nos recuerda a la debilidad. Y persona nos recuerda a la dignidad de cada uno. Y una persona enferma, entonces, es aquella a quien tenemos que dedicarle lo mejor. Ciertamente, estos tiempos de pandemia, tan duros que nos toca vivir, nos mueven mucho más profundamente. Al pensar en los agentes de la salud, también nosotros queremos estar junto a ellos, orando, alentando. Qué tiempos difíciles, qué agobio a veces. Tantos que también se han contagiado y sufren la enfermedad o lo han superado. Y esto ayuda a sentir más cercano el corazón al hermano que sufre. Como Jesús, que asumió el sufrimiento humano, hace que el personal de la salud esté ahí, cercano, no sólo con su ciencia y con su experiencia, y con todo lo que la tecnología pueda hoy aportar, sino con el afecto del corazón. Pedimos esto para todos nuestros hermanos y les agradecemos todo lo que están haciendo en este momento tan difícil para nosotros y para el mundo. Ciertamente, también reconocemos, bueno, los agentes de salud sufren las fragilidades y la enfermedad, como todos. Pero, como decíamos recién, esto también ayuda a que el corazón se haga más solidario, se haga más cercano. Y también queremos pensar en este Día Nacional del Enfermo, en todos aquellos que, en medio de la pobreza, no tienen el acceso a una posibilidad de la salud o a todos los recursos o a la prontitud. ¿Qué responsabilidad tan grande para una sociedad? Y pedimos entonces que los gobiernos estén atentos a esto como una prioridad esencial de su misión, el cuidado de la salud, de la salud de los enfermos, de la salud pública. Y de un modo particular también queremos recordar en este Día a tantos voluntarios de la Pastoral de la Salud y muy especialmente a las familias, las familias que tienen en su seno un hermano enfermo. Reciban la gracia y la bendición de Dios. Nos encomendamos a María. Ella también, entre todos los títulos que le damos, la llamamos María Salud de los Enfermos. En el recuerdo de chico que lo decíamos hasta en latín, Salus infirmorum, salud de los enfermos. María, madre, bien, acompaña, protege, cuida a todos nuestros hermanos, a quienes los cuidan y danos a todos un corazón solidario. Que Dios los bendiga. Es palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Amén.